¡Vaya! 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 Vale, que no me conozca, hoy con el nombre de Chami Mata, un rapero más comunista de todos los tiempos. Soy más comunista que tú, pero tu crítica no hace daño a nadie, al contrario, marxista, leninista, bolivariano. ¡Vaya! 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 ¿Quién me diría que el rap comunista ahora es rap populista? Una competición para ver quién es más comunista ¿Quién sabe más de la URSS, de Marx y su vida? Ese mensaje deja a las masas más confundidas Yo no terminé de leer el manifiesto, esto hace mi mensaje menos válido que el resto Leer más es más cultura, es mejor por supuesto Pero el espíritu de lucha puede salirte de dentro Al estar oprimido, hasta un punto extremo, estamos el puño izquierdo Ante el puto gobierno, pero nos amansa los medios con discursos de miedo De esto no estoy extenso, pero juro que lo intento Es normal en esta era hacer música de izquierdas Pero la diencia cree que es buena, solo por ser de protesta Aunque en verdad sea una mierda, usando previsibles letras Que el rey es un parásito, no jodas, ¡qué sorpresa! Los políticos son unos cabrones Nos leen el Facebook, nos espían con drones Los banqueros son unas ratas Te regalan productos, pero luego te la clavan No es que me guste zapatero Pero los del PP me gustan un poco menos Rajoy, aunque seas presidente Yo creo que no eres el más inteligente Rajoy, yo si fuera tú tendría miedo Mucha gente que te votó Es posible que no te vote de nuevo ¡Esto es rap comunista! ¡Guago rap oportunista! ¡Esto es camarada! ¡Con máscara! ¡Glipaos, quitaos, la edad, la cara! ¡Gajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Y cerrarme para que unos dogmáticos puedan aceptarme ¿Eso afectaría mi mensaje o solo mi imagen? Mi padre es un comunista firme y veterano Y trabajo en un banco desde los 16 años ¿Qué? Como un currante más extremistas absurdos ¿Qué? Ser comunista no es vivir aislado del mundo ¿Ah? Comparado con los chicos del MAIF Soy un puto ignorante Pero no fijo ser así o como Pablo Has ¿Y para qué luchar unidos y al mínimo desacuerdos? Se pican como niños, como sindicatos y partidos Simpatizo, pronofilio, no llevo etiqueta procomietica No vacilo y no debería ni decirlo Real causa estoy unido El postureo revolucionario me tiene frito No soy tan radical, ¿vale? No mataría a Aznar Solo le cortaría las piernas y le tirarías ¡Esto es rap comunista! ¡Guago rap! ¡Otor turista! ¡Esto es camarada! Con máscaras, gripals, tirals, la idad, la cara ¡Carajo! ¡Es revolucionario! ¡Es bueno, es comunista hasta los huestos! ¡Vaya, ay, ay, ay! ¡Vaya, ay, ay! ¡Vaya el carajo! ¡Vaya, ay, ay! ¡Vaya, ay! ¡Vaya, ay! ¡Vaya, ay! Ja a ah, Yeah! Ja a mi motor, Yeah! Ja a la lala, La la, La la la, La la la, La la, La 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 la, La 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 la, La la, La 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 la. La, 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 la. ¡Qué fos? ¿Qué foto? ¿Pero tú te has vivido en qué estás haciendo? ¿Van a realizar toda la lluita de determinadas personas que se han jugado con la vida para para el mundo simila? Que no, no va a eso, que no tantena el vídeo, no, no, es que no tantena, siempre estás un dogmático, es un dogmático. Todos quieren el elixir de la vida, existir hasta ser extinguidos por una excesiva lluvia de meteoritos, ser fritos por el éxito, ser mitos inmortales como vampiros cuya imagen se refleja en todos los sitios.